Bueno, hoy estamos con nuestra campaña Un Caburé por un Abrío. Nuestra iniciativa nació el año pasado, con esta va la segunda edición. Esto consiste en que la gente venga, se acerque con un abrigo y le entregamos un caburé. O si traen un poco más, le preguntamos cuántos son en su casa y le damos. ¿Cuántos son ustedes? Nosotros somos un grupo familiar, como ves acá, que somos bastante grandes. Está integrado por mi viejo, José. Pero sigo yo y así vamos en escala, trabajamos acá todo esto del Caburé. ¿Cómo nació esta iniciativa? Me contaste que empezaron el año pasado, pero ¿cuál fue la idea que dio el puntapié inicial? La idea fue, bueno, no sé, estábamos reunidos en la familia, así sentados en la mesa un fin de semana. Y nos surgió así, viste, como uno ve en la calle esas cosas que los chicos necesitan. Más hacemos por los chicos, viste, nosotros también antes pasamos frío y no es lindo. Entonces, de ahí surgió, bueno, si hacemos un caburé por un abrigo. Y de ahí, bueno, de ahí surgió y acá estamos. ¿Los abrigos que se juntaron, a dónde van a ser donados? Este año van a ser donados al barrio Los Patitos. Vamos a ir el día miércoles, vamos a llevar chocolate y caburé de vuelta para los chicos. Así que estaremos por allá, si se quieren acercar, a mirar que sí se cumple, a toda la gente está invitada. ¿Cómo estuvo la convocatoria? ¿La gente participó? ¿Y cuáles fueron por ahí los medios de difusión que ayudaron a que la gente sepa que hoy estaba esta movida acá en la costanera? Y la gente está ayudando, se está acercando. La gente siempre es solidaria, ¿no? En estos casos. Y los medios fueron muchos, vinieron todos, gracias a Dios, a todos los medios que me fui. Durante el mes que hice la propaganda, se acercaron todos hoy a compartir nuevamente. Bueno, contanos qué te parece la movida solidaria que hace el caburé del amanecer. Y la verdad que me encanta la idea, o sea, está buena porque además se ayuda a los más necesitados y bueno, hay que disfrutar. Por suerte paró la lluvia. ¿Vos cómo te enteraste? Y por la página de Misiones, y lo vi, bueno, me pareció interesante la idea. ¿Trajeron abrigos a cambio del caburé? Sí, llevamos por la segunda vuelta. Muchas gracias. De nada.